Sí, bueno, ¿quién habla? Hola, sí, ¿no le hemos tirado? Con Sarita, por favor. ¿Cuál es su nota? José Joel, su hermano. ¿No? Bueno. A ver, mi Saria, aquí estoy con Marisol y con Laurita. Te digo que estábamos todos juntos en el festejo de la niña. Ahora sí, platícanos, por favor, ¿qué pasó? Sí, mi amor. Sí, mi amor. Sí, sí, por eso hay que ponernos de acuerdo, mi Saria. Nada más platícanos, por favor, ¿qué va a pasar para organizarnos? Porque hay que ir a Miami. No, no sé, Joey. No tengo idea. No sé qué vamos a hacer. Lo único que ahorita es que lo van a bajar del cuarto. Y no sé, o sea... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Saria? En el hospital. ¿En qué hospital? En el hospital de Homestead. ¿En el hospital de Homestead? Sí. Ok. ¿Me podrán comunicar con el director general del hospital, por favor? No sé si me puedan dar ahorita un teléfono o algo así, mi amor. Por eso, por eso, para irnos organizando, mi Saria, pues porque están ustedes allá, tenemos que irnos para allá, o sea, nada más para saber que no vayan a hacer una tontería, ¿me entiendes? Pues una tontería, mi amor, pues queremos ver el cuerpo de papá antes de que vayan a hacer algo con él, por favor, entonces nada más. ¿Por qué no vamos a hacer nada más? ¿Por qué no vamos a hacer nada más? No sabemos qué está pasando. Solo sé que vamos a ir a la morgue. Por eso. Y luego, escúchame, por favor, ¿ok? Estoy pasando esto a mi propia. Pues porque así lo has querido, mamacita preciosa. Aquí estamos tus hermanos, por eso te estamos marcando para decirte, ¿qué vamos a hacer, Sari? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que platicar, Sarita, te amamos, eres nuestra hermana, pero hiciste las cosas muy mal, entonces por eso te estamos llamando y diciendo, vamos a platicar. Yo no tengo ningún inconveniente, al igual que Marisol, de irnos para allá, pero sí tenemos que platicar antes de saber qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿me entiendes? Porque ahorita nos vuelves a decir lo que nos dijiste hace un año y medio, que estamos juntos, que estamos unidos y luego te desapareciste. Entonces, vamos. Sí, 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 bueno, está, bueno, como quieras, como quieras, no pasa nada, no pasa nada. Platícame nada más rápido, ¿qué pasó? ¿En qué momento decidió mi papá no saber más de nosotros, Sarita? ¿Qué pasó a mí? Bueno, 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 entonces, entonces, entonces no empecemos con lo mismo, Sari, vamos, vamos a ir para allá, necesitamos la dirección del hospital, mi amor, por favor, ¿cuál es la dirección? Ok, bueno, pues, I'll send you the address, but don't bring anybody else. ¡Sari, sí, 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 sí!